En la última convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda habitual a personas de especial vulnerabilidad con ingresos limitados y a jóvenes de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Aracena ha servido de entidad colaboradora teniendo acceso directo a la tramitación de las ayudas. De este modo, las trabajadoras municipales han realizado el trabajo de asesoramiento y tramitación de dichas ayudas, facilitando su solicitud a los ciudadanos de Aracena. La gestión se ha traducido en 62 ayudas aprobadas, de 76 presentadas, que han supuesto un importe subvencionado de algo más de 65.000 euros por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda. En la actual convocatoria se ha vuelto a firmar el convenio a través de la Oficina Municipal de la Vivienda para tramitar las ayudas en el plazo comprendido entre el 10 de diciembre y el próximo 9 de enero. Como novedad, esta concurrencia no será competitiva, sino que se otorgarán las ayudas en función del orden de presentación, lo que hace aún más necesaria esta diligente gestión facilitada por el consistorio. Otra importante novedad es la concesión de la ayuda por tres años consecutivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!